bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube es igual que josé santiago te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arsellón bajo 2 en la caja de comentarios de youtube o la página de facebook de fotograma 24 y bueno lo que josé santiago nos comenta en esta ocasión es lo siguiente saludos te felicito por tus vídeos de verdad que ha aprendido mucho al verlos me gustaría que hicieras un vídeo del control remoto que utilizas para tus equipos ya que en mi lugar tengo uno para cada equipo y me gustaría tener uno que me sirva para absolutamente todos gracias anticipadas saludos desde puerto rico y si me parece bastante curioso que nadie me había preguntado sobre cómo utilizo o como automatizó mis equipos en mi cine en casa como saben tengo bastantes pero bastantes dispositivos tengo un play 5 tengo un xbox series x tengo el blu-ray de panasonic tengo un blu-ray de sony tengo el apple tv tengo el sido tengo el proyector el receptor de cine en casa tengo focus hue y en ocasiones cuando a veces quiero ver una pelea de box o tal vez un partido de fútbol que realmente no soy demasiado fanático de los partidos de hecho en el último mundial no vi un solo partido sé que suena extraordinario pero es una realidad no vi ni uno solo pues en esos casos suelo instalar mi cajita de cable mi tv box que es uno de axtel bueno ahora creo que ya cambiaron ahí sí pero bueno es una televisión por cable en ese caso pues tengo que controlar todos los dispositivos al mismo tiempo y cuál es la herramienta que yo utilizo para automatizar mis equipos allá afuera hay un montón y hay distintos precios yo diría que yo estoy en la gama baja pero en la parte más alta de la gama baja y yo lo que utilizo es un control como este se los voy a mostrar que es un control harmony elite he tenido distintas iteraciones de este tipo de controles el primero que tuve era como una tableta pequeña que tenía la pantalla del lado izquierdo y tenía botones del lado derecho ese control pues era muy bonito te hacía ver como que tenías un cine en casa de lujo pero el problema es que tenía muy pocos botones físicos entonces había muchas funciones que tú querías hacer y tenías que recurrir a la pantalla y por ejemplo cuando estás en un cine en casa que está totalmente oscuro pues esta pantalla primero te deslumbra y lo segundo es que si hay cosas que tú sabes encontrar de manera táctil en un control remoto pues en este tipo de controles al tener muy poquitos botones físicos pues resultaba complicado tener que apretar un botón de la pantalla tenías que voltear forzosamente al control entonces si ese tipo de controles son muy elegantes pero no se los recomiendo yo les recomiendo algo mucho más similar a esto después precisamente por ese tipo de cosas compré de la misma generación un harmony que tenía la pantalla arriba y tenía los botones abajo igualmente fue bastante bueno porque ya en ese caso habían más botones físicos entonces pues ya tenía el play y el pausa igualmente los botones de canal volumen yo podía asignar otras funciones a los botones que estaban abajo entonces todo me funcionaba perfectamente de manera táctil podía hacerlo sin tener que voltear al control después de ese tuve uno que creo que se llama harmony one que era un control igualmente táctil pero mucho más chiquito e igualmente funcionaba bastante pero bastante bien mi problema con ese control es que cuando llegaron accesorios inteligentes como los focos de hue ya no los podías controlar con botones táctiles tenías que meterte accesorios luces y elegir qué foco individualmente querías prender o apagar y eso era una pesadilla mientras que esta nueva versión tiene un botón físico que te sirve para crear escenas dentro del control entonces yo puedo presionar el botón de encender focos y se prenden todos los focos le pongo apagar y se apagan todos los focos le pongo escena de película a un toque rápido y entonces se pone escena de películas con un toque rápido entonces tú puedes personalizarlo bastante bien por eso decidí cambiar a este otro control otro problema que tenía ese harmony one que era el pequeñito es que los botones de play pausa y para adelantar y atrasar películas estaban en la parte superior de la pantalla entonces si tú estabas utilizando el pad para moverte de izquierda a derecha arriba hacia abajo y de pronto o cambiar el volumen o cambiar el canal por ejemplo y después querías poner pausa a una película pasarte a la parte superior del control resultaba muchas veces en que con esta parte de la mano tocabas la pantalla táctil e iniciaba otra actividad y se volvía en una pesadilla esa fue la razón por la que terminé cambiando ese control y entonces fue cuando compré este Harmony Elite ahora cómo funcionan este tipo de controles Harmony bueno los controles Harmony se basan en una base de datos que están en los servidores de Logitech ahí ellos tienen distintos dispositivos saben qué tipo de dispositivo es puedes meter receptores de cine en casa aires acondicionados ventiladores también puedes poner luces inteligentes puedes poner algunos termostatos hay distintas herramientas que funcionan bastante bien con los controles Harmony pero lo interesante viene en el momento en el que el software de Harmony hace funcionar todo como uno solo entonces si tú tienes dado de alta un proyector un receptor de cine en casa y un Blu-ray tú puedes ponerle crear actividad y entonces te va a sugerir distintas actividades o puedes personalizar una y entonces por ejemplo te va a sugerir ver películas porque sabe que es un Blu-ray que es un proyector y que es un receptor de cine en casa y entonces crea la actividad ver películas y te va a preguntar con qué dispositivo ves la imagen en este caso pues solamente es uno que es el proyector hay personas que tienen proyector y pantalla entonces tú puedes decidir esa actividad con qué dispositivo se va a hacer después te va a preguntar con qué controlas el audio en este caso pues puedes elegir tanto el proyector como el receptor de cine en casa bueno el caso de mi proyector es que no tiene bocinas en ese caso no lo puedes usar pero hay proyectores que sí tienen bocinas en ese caso puedes decidir que el volumen sea controlado a través del proyector y finalmente te va a decir qué tipo de ambientación qué tipo de luces quieres encendidas al ver o al iniciar esa actividad en específico te va a preguntar cuáles quieres que se enciendan de qué color con qué intensidad y cuando se acabe la actividad cómo se van a apagar o si no se van a apagar o cuál va a ser la escena que va a quedar en el cine en casa entonces tiene bastantes personalizaciones después tú puedes crear otro que se llame jugar videojuegos y entonces va a ver que tienes un Play 5 o un Xbox Series X y va a crear una actividad con el proyector, el receptor y una consola de videojuegos e igualmente te va a funcionar para controlar como con un control multimedia esos equipos ahora sí quiero hacer un disclaimer que el Play 5 y por eso es una de las cosas que odio a Sony cada vez que compro un producto siempre me terminan decepcionando de alguna manera y en este caso es que el Play 5 no lo puedes utilizar con controles remotos externos ¿por qué? pues porque se les antojó todos los cines en casa que son de una gama un poquito más alta normalmente utilizamos sistemas de automatización y que el Play 5 tenga que ser utilizado con su propio control multimedia o el control físico para jugar es una pesadilla hay un hack con los controles Harmony para obligar al Play 5 a que puedas utilizar los comandos del control pero el problema es que aún así no vas a poder encender ni apagar el Play 5 con el control solamente lo vas a poder controlar una vez que ya esté encendido entonces en ese caso es una pesadilla y a mí se me hace bastante tonto porque pues si el Play 5 quiere convertirse en un dispositivo multimedia en un cine en casa donde va a haber automatizaciones que se vuelva el hub inteligente de un cine en casa pues es imposible que no permitas que utilicen un control remoto universal que quieras que compren el de PlayStation entonces eso me decepcionó muchísimo cuando lo compré y es una de las razones por las que juego muy poco Play 5 a veces estoy viendo una película y digo bueno pues me quiero poner a jugar algo y pues el hecho de tenerme que parar y prender el Play 5 manualmente yo sé problemas de primer mundo pero pues sí es un paso extra mientras que por ejemplo le pongo jugar Xbox Series X y todo se pone automáticamente el modo juego, todo, todo, todo perfectamente entonces ese tipo de cosas me molestan del Play 5 pero regresando al control pues el control funciona bastante bien porque puede conectarse a dispositivos Bluetooth por ejemplo el Play 4 se controlaba a través de Bluetooth de su control multimedia entonces con estos controles Harmony vienen dos cosas viene el control físico pero al mismo tiempo viene un hub ese hub es el que en realidad va a controlar todos los equipos el control físico solamente se va a comunicar con el hub entonces esta comunicación entre el hub y el control es a través de radiofrecuencia lo cual es increíble porque puede atravesar muros puedes tener tus equipos en un closet y van a seguir siendo controlados entonces tú metes el hub con todos los equipos multimedia y tu control remoto lo tienes afuera y ya tú puedes estar seleccionando en un menú puedes estar encendiendo un equipo iniciando una actividad y el hub es el que va a estar controlando absolutamente todo y si tienes un equipo dentro de esos dispositivos multimedia que se tiene que controlar a través de Bluetooth el hub se va a comunicar a través de Bluetooth a esos equipos también los puedes controlar a través de IP entonces por ejemplo cuando tú haces un escaneo de tu red a través del hub de Harmony te va a decir encontré un receptor de cine en casa encontré un proyector, un Apple TV y automáticamente va a añadir los equipos tú no vas a tener que buscar el modelo y el equipo para darlo de alta dentro del control sino que el control automáticamente al hacer el escaneo sabe cómo se llama cada uno de los equipos y lo va a dar de alta en la base de datos del control como tal y entonces como se pueden dar cuenta pues este control realmente es universal porque no depende de lo que viene dentro del equipo sino que tienes que crear una cuenta de Logitech y en Logitech tiene la base de datos de todos los dispositivos ya sean proyectores, como les dije receptores, radios hay un montón pero un montón de dispositivos y entonces tú puedes buscar un equipo que tengas muy viejito y controlarlo desde este control universal igualmente las cajas de cable que te dan los servicios los ISPs funcionan con este tipo de control y es bastante pero bastante bueno su uso ¿ahora es perfecto? definitivamente no tiene algunos problemas a veces pues por un retardo puede no ajustar correctamente una entrada puede no encender o poner el proyector en el modo de imagen que tú quieres el receptor alguien se pudo haber parado del asiento y taparon el sensor del receptor y entonces no le llegó del hub principal al receptor puede haber algunos problemas en cuestión de la ejecución pero yo diría que en el 90% de los casos funciona increíble esto es mucho mejor que tener 20 controles en tu mesa de estar o en tu sillón definitivamente yo que tengo demasiados equipos pues este control lo soluciona absolutamente todo al mismo tiempo puedes utilizar la aplicación para Android o para iPhone y si tú quieres no tienes que comprar el control como tal solamente compras el hub y a través de la aplicación tú vas a controlar todos los equipos igualmente con actividades o puedes pedir el control individual de cada equipo pero la realidad es que yo les recomiendo tener un control remoto en específico por los botones táctiles realmente la aplicación funciona bastante bien para controlar equipos pero si hay que estar swipeando entre páginas de controles y controles y tienes que estar volteando al dispositivo igualmente te va a deslumbrar entonces yo no lo recomiendo en ese aspecto el control es recargable entonces viene con su base lo colocas y parece un teléfono y se carga yo diría que en unas 3 horas aproximadamente a veces sí puede ser un problema porque pues el control yo diría que sin utilizarse como tal le dura la batería 3 días entonces si tú estás viendo una película dejas el control de lado pues no pasa nada el siguiente día va a seguir funcionando pero si se te olvida un tercer día pues te vas a dar cuenta que no puedes controlar nada tienes que sacar la aplicación y comenzarla a utilizar ahora en este segmento de Harmony hay distintas gamas tenemos controles que no tienen pantalla táctil y entonces nada más vienen las actividades como actividad 1, actividad 2 y actividad 3 tú te las tienes que memorizar le picas y va a hacer que todo funcione igual que este control pero si se dan cuenta son 3 actividades entonces si tú juegas videojuegos ves películas usas el Apple TV tienes un SIDU escuchas música etcétera etcétera pues ya no te van a funcionar solamente 3 actividades y es ahí donde tienes que subir en la gama ahora ¿cuál es el problema de estos controles? y es uno muy pero muy grande bueno pues que Logitech ya no va a fabricar más controles de estos y ya no los va a vender yo la verdad este control lo encontré en un súper súper descuento creo que fue en un buen fin o algo por el estilo normalmente este control estaba en 7 mil pesos que son aproximadamente 350 dólares yo lo terminé comprando en 2 mil 800 pesos que son alrededor de 140 dólares entonces fue una ganga a pesar de que mi otro control funcionaba perfectamente dije este es el momento de comprar si es que voy a comprar la versión Elite y por eso lo tengo en mis manos después de esa ocasión ha habido algunos descuentos pero jamás uno tan pero tan agresivo creo que si era un descuento del 60 del 65% de esas ofertas relámpago que luego aparecen en Amazon pero bueno esa fue la razón por la que pasé al Elite estas versiones de Logitech de los controles Harmony Elite hay una versión que es para instaladores profesionales y entonces puedes controlar según tengo entendido por IP varios equipos pero bueno ese tipo de dispositivo ese tipo de control solamente se vende a través de canales de instaladores en Estados Unidos luego tenemos sistemas de control mucho más avanzados yo diría que el mercado es dominado por dos tipos de equipo uno es Control 4 y el otro es Savant Control 4 es una gran pero gran herramienta puedes controlar todos tus equipos a través de la red a través de tu red local o sea a través de IP los puedes controlar a través de radiofrecuencia o a través de Bluetooth o a través de infrarrojos y nuevamente tienen las actividades y funcionan bastante bastante bien en comparación a un control de Harmony pues yo diría que Control 4 si funciona el 100% de las veces pero el problema de un Control 4 es que tú no lo puedes comprar y solamente viene el control y ya lo configuras y listo lo tienes que comprar a través de un instalador profesional y no solamente es el control sino que tienes que instalar toda una infraestructura para control automatizado en tu casa entonces dentro de tu rack te van a poner un dispositivo de Control 4 lo van a programar para funcionar con tus equipos específicamente y ya toda esa configuración se va a sincronizar con el control pero pues el Control 4 es un tipo de instalación que puede ir desde los 80 mil pesos que son 4 mil dólares y puede llegar a lo que tú quieras dependiendo de todo lo que quieras controlar puede controlar termostatos puede controlar por ejemplo bocinas que tengas en el baño es un sistema de automatización increíble pero por lo mismo es muy costoso y lo mismo sucede con Savant nuevamente tiene todas las actividades puedes controlar dispositivos termostatos ventiladores todo lo que tú quieras y va a funcionar perfectamente pero el problema es que necesitas un instalador profesional entonces nuevamente te termina saliendo en 5 mil 6 mil dólares la versión más básica es más para que se den una idea el puro control de Savant cuesta 2 mil dólares y es el control sin que te funcione para absolutamente nada todavía necesitas contratar todo el servicio de instalación y la programación y el problema también de eso es que cada vez que quieres añadir un nuevo dispositivo digamos que te compraste un Nintendo Switch tienes que llamarla a tu instalador para que venga y programe tu nuevo dispositivo en el control remoto entonces pues ninguno de los sistemas es perfecto algunos por costo y otros porque ya están descontinuados si pueden encontrar controles Harmony en relativamente buen precio y con esto de que ya nos están produciendo pues está generando una escasez yo diría que un buen precio sería algo así como 250 dólares por 5 mil pesos o incluso 350 dólares que son los 7 mil pesos yo diría que ahora sí vale la pena comprarlos porque en un futuro ya no va a haber ya no va a haber entonces es importante de hecho en los últimos meses no me he metido a ver si en Amazon todavía siguen vendiendo los controles de Harmony yo supongo que ya no pero pues por lo mismo por la escasez es bastante probable que los encuentren en Mercado Libre en Ebay en otras plataformas donde se dedican a la reventa y probablemente los vayan a encontrar en un alto precio antes un canal de distribución de Harmony que era buenísimo era Best Buy ahí podías encontrar todos los controles de Harmony directamente en tienda o en línea lamentablemente pues ya no existe aquí en México y bueno pues espero con esto haber respondido tu pregunta y recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como DavidArce guión bajo dos en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube soy David Arce y nos vemos la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima